Música Buenas mi gente, como estan? Bienvenidos a un nuevo video Y este es de un formato que siempre les ha gustado y vamos a seguir haciéndolo siempre, cada vez que podamos Y es un partido de futbolito con el equipo de cantantes urbanos que lo vienen siguiendo hace mucho tiempo Bueno, hemos estado en campeonato, hemos grabado en campeonato, nos echan de campeonato, a veces grabamos amistosos Pero bueno, en este partido en particular era un amistoso contra un local que es dueño de cancha Allá hacen eventos, allá cerca de Colina se llama Mystic Valley Jugamos la otra vez un partido que no grabamos, ahí ganamos Y ahora viene la revancha, eso es lo que van a ver a continuación Ojalá nos vaya bien, pero lo más importante es que el equipo regale un contenido chistoso Porque yo la verdad, puta que me cago en la risa con este equipo Bueno, me caen muy bien los cabros, ya los considero amigos Y en esta ocasión los cité, invité a otros por ahí y llegaron muchos Así que ahí van a ver qué pasó, cómo fueron los cambios, cómo fueron las formaciones Pues de verdad que el video quedó muy 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 entretenido Y se lo van a disfrutar mucho Siempre auspiciado por Monster Energy Mi latita hermosa, preciosa De hecho cuando salga este video, que voy a dejarlo programado estos días Yo voy a estar en Bariloche de viaje con Monster Que me va a llevar ahí a un festival hermoso que van a hacer Así que eso, Monster considerándome siempre en cositas Y apoyándome en mis videos Así como también lo hace Betano Una tremenda plataforma chiquillo Donde usted puede ir, ya sea con juegos Los que están viendo en pantalla Hay de todo tipo, en vivo Hay de todo en estos juegos de casino Y también deportes Usted si la chunta resultados deportivos de todos los deportes El que a usted le guste Fútbol, tenis, básquetbol, etc Va a ganar también unas luquitas Si se registran con mi código van a tener Un tremendo bono de bienvenida Por ejemplo, si depositan sus primeros 5 mil pesos Van a tener un bono de el 100% O sea, van a duplicar esa platita Con un máximo de 200 mil pesos Así que aprovechen ese bono de bienvenida Eso sí, esto es solo para mayores de edad Porque hay que apoyar y recalcar el juego responsable Así que aprovechen chiquillos Betano Y ahora sí Nos vamos Al partidazo Me acuerdo que ese día Llegué tarde Pensé que el equipo iba a estar precalentando Ready para el partido Pero me equivoqué Llegué y así está, miren ¿Cómo estás listo? Yo estoy listo ¿Qué pasa gente? Agua, a ver Hola, hola, aquí estamos ya ¿Cómo estás? Riqui, riqui, riqui Riqui, riqui El mejor es mejor Cuando sales de una papiroki dash Rubiste el rescate ¿O el Day juega al arco? ¿Ah? ¿El Day juega al arco? Sí, algo Algo Bueno gente, miren Vamos a presentar el equipo que Yo pensé que me está precalentando Mira los buenos curados ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando con el jugo de mango? A ver Sí, sí, prueba, prueba Este Sanito Está jugando a titularidad Bien, bien El nuevo fichaje Buena, buena, buena Llego a la boca Llego a la boca La buena, el fotógrafo oficial ¿Qué es el Day? ¿Qué es el Day? Ah, no ¿Cómo estás, señor? Filmeo por Sanlio hace poquita ¿Qué estás tomando? Su... ¿Juguito? ¿Juguito también de mango? Oye, ¿cómo hiciste para aclutar a este hombre? Costó, ¿no? No, lo pasé a buscar el toque Salió, salió equipado Pues iba bueno Bueno, aquí podemos ver al DT Cómo se complica con las formaciones No, estamos bien, tío, mira ¿Qué hace Marcelillo ahí titular? No, sí, viene jugando bien Los buenos son buenos No, mira jugando No, pero hoy día Hoy día es más como un partido de exhibición Tapa de YouTube Así que ustedes roten, roten, roten No, si sería bueno no varía hoy día Mira, si queremos dar harto pase Yo creo que Pasti puede rotar harto hoy día Si queremos pase, me quedamos colgando Volvió, volvió el DT Pero le digo a la cámara Volvió, definitivamente Volvió Volvió, volvió Un saludo por el reencuentro del DT Por favor, señores Sí, ¿qué dice? Mira Sí, está subido Mira, mira, mira Digo, mira Digo, verdad Digo, yo voy a dar harto Regresión A la de pases No va a ir día Buenas, Rubén Buenas, Rubén Duro juguero, hermano No, yo me toman asco del partido Muy bonito Muy bonito Perfecto ¿Qué asustos aquí? Estamos, hermano WCW invadiendo... Bienvenido Juego de 5 por de acaso Ya Bauer me hizo No, el DT ahí está complicado con tanta gente, va a tener que caer como 3 equipos DT, pero problema suyo. Te saludé, ¿eh? Ah, sí, te saludé. ¿Cómo está el Rey mexicanito? Aquí estamos mejorcito ya. Bueno, ya lo hemos visto jugar, así que vamos a ver si da el nivel. Vamos a ver qué pasa. Porque el Rey jugó bien, pero a veces la gente pierde la práctica. Internacional y corto italiano y la envidia a Celes, ¿no? Fabián Riveros. No, Willy Sabor. ¡Riveros! Mira, 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 mira. Mira, coloca a Willy y es para mí y busquen las 7 diferencias. Le copiaste el pelo a Willy y es así, oh, no. Ya estoy yo, ¿viste? Oye, ya el menor equipado ya podemos ver. ¿Dónde se esconde? Bueno, Willy, permiso, permiso, lo vamos a saludar para el vlog. ¿Cómo está, Willy? Bien, compadre, un chiste, cuéntale el chiste. Cuéntale el chiste, cuéntale el chiste del que se tragó la moneda. No, 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 me gustó uno más cortito. Había un sapito que estaba en la laguna y de repente... Había un sapito en la laguna y le dice... Una niña llega y le dice, hola, sapito. ¿Tú eres el que le dan un beso y se convierte en príncipe? No, yo soy el primo y te dije, chame la conneta. Bueno, bueno, Willy. Con irrespeto, Willy, maestro, maestro. Permiso, permiso. Aquí está la ficha. Está bien y toma. Andamos, llegamos, aparecimos y era. Chocó, tres días. Estamos flacos, ¿no? Sí, ok. El éxito. Me puse de en forma. Así es el éxito. Para el equipo y te sabe la imagen. Bueno, está bien, está bien. Está bastante. Son auspicios, ¿eh? Ay, con Marcelillo. Bueno, no, Monter, siempre presente. Ah, estás tomando Red Bull los cabros, hermano. Dije, el que tomaba la banca. No pueden estar tomando... Oye, pero, Monter, ni una docena para acá, ¿eh? Monter, nunca. Oye, está con uno de los pioneros ahí, ¿eh? De los primerísimos. Vamos a ver, por favor. Hoy vamos a jugar como cinco minutos por cada uno, así. Y los patos lindos. Hay que hacer un buen video, tío. Viene... Somos como después del 10. ¿Cuál es? Después del 10. Gracias. Oye, el equipo está aquí, ¿no? Vamos, tómense una fuerza, ¿eh? Vamos, vamos. Sí, por corte italiani. ¿Vamos a aguantar? Te traigo el capitán y mira qué estáis haciendo acá con el equipo. Pero, hermano, estoy tomando jugo. Oye, no te voy a pasar la jineta, así. No, pero si yo... Bueno, ya... Tenerlos calentando. A todos. ¿Qué? Pero si... No sé qué pasó acá. Me defraudaste. Me defraudaron. Los titulares se revelaron. Otra vez tú, chamaco. Oye, ¿de verdad conocemos a Freestyler Urbanos? Sí, vamos. Sí, tenemos muchos Freestyler aquí, tío. En el norte equipado, ¿verdad? Están invadiando, están invadiando. Bueno, le trajimos a la araña de Toy Story, ¿eh? El verdadero, Dios. La araña de Toy Story. ¿Verdad que va a comer manca? El maldito. No, me deja jugar, por culo. Si me están cambiando. No, yo... Viene con la mea facha para ver con la mea facha. Y todos vamos a jugar, todos vamos a jugar. Ya. Con usted, mamá, rey. ¡Vete, vete! Claudio Bravo aquí, presente. Buena, buena, buena. ¿De verdad está complicado? No. Que nadie le meta presión, usted tiene personalidad. Yo ya tengo listo. Ya. Oye. Hay que estar en mi sangre, tío. Se viene, se viene, se viene, se viene. Bacana, precioso, bacán, despertó. ¡Despertó, despertó! ¿Qué pasa, Rubiño? ¿Qué es? ¿Qué pasa, Rubiño? Todo bien, todo bien. Aparecieron todos. ¡Uh! ¡Salud, los Pokémones! Sí, güey. No importa, está para cuatro, Rubiño. Está para dos. No, si es que tenemos rival, la revancha. Bueno, gente, ustedes nos vieron la... Bueno, esto es una revancha, pero la ida la ganamos apenas. Pero vinimos con un equipo de mierda. Si no vino casi nadie. Nos marchamos, vino Marcelillo. Fue difícil, pero eso... Oye, parece que hay titular, ¿o qué? Ah, parece que hay titular. Oye, es verdad que hay titular. ¿Qué marino hoy día, por fin? No, sabes que voy a gustarle alemario. Hay que ir a preguntarle alemario. ¿Ahí está? ¡Emani, Emani! ¡Moder, Dios! Oye, es verdad que Emani hoy día va a titular. No, hermano, Balabasca. ¡Mira, qué hagan a titular! ¡Yo! 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 ¿Está bien marcado o está bien apretado? ¡Oh, bomba, bomba! ¡Mira! ¡Mira, guña, 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 confuelas y jonas por la vía de majolaria. ¡Ja, ja, ja! Épa, gala, gala, gala. ¿En qué parte de Italia estamos? ¿En qué parte de Italia? Eh... Napoli. En Napoli. Hoy día jugamos en Napoli. ¿En el sur? En el sur de Napoli. En el sur de Napoli. Por eso es que hace frío. No Vero. ¡No, pero yo! ¡Colía a veces una torre italiana! ¡No, pero yo dije...! ¿Cuántas zorras mató para hacerte este chalegu? ¿El Padrino o el Patrillo? ¡No, no, no, no! ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡No, no, no! Bueno, ¿cómo estás Benji? ¿Estás bien? Sí, estamos bien ya. ¿Vas de titular o no? No sé, yo vine. Nunca habían aparecido tantos hueones hoy día. Ilusión no te hagáis tantas, porque hoy día vas a ir a la banca. ¡No! ¿Cómo voy a poner en la banca el mejor de la cuarta? ¡Ah! ¡Ah! Ya te mate, ya te mate. Gente, como no ha llegado el rival, todavía vamos a jugar una pichanga entre nosotros. Los negros contra los rojos. ¡Ya, ya, ya! ¡Chócalo! ¡Diablo! 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 ¡Rubes! ¡Diablo! ¡Qué Chaco en las pichas! ¡Pare! ¡Coño! ¡Que chaco punto! ¡Pare! ¡Bare! ¡Fuerlo ahora! Dale, dale, que no te compres. ¡Gol! 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 Por eso no amo a los Mundiales. ¡Gol! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Qué buena eh! ¡Alguero! Vamos en 3D La que sientan lo que es jugar con estos personajes Un saludo por el cuero malo para perseguir la jugada porque porque va a ser que andas trabajando ¡Mengi! ¡Marcelillo! ¡Eh! ¡Gol esta buena! ¡Labajo el equipo! ¡Labajo! ¿Qué estamos jugando en Palermo? ¡En Palermo se bajan los brazos! ¡Qué grande es nuestra dirigencia! ¡Cashe! ¡Volvimos con todo! Sí, sí ¡Ayudante técnico! ¡Buena, buena! ¡Dos! ¡Dos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno! ¡Uno! ¡Qué pasa! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Con la zurda, Messi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Era! ¡Era! ¡Chao! Quién sabe cómo es marcar al agua ¡Así! ¡Enrede! 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 ¡Tienes que darle los moños! ¡Ahí! 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 ¡Ahí me lo llevo! ¡Lo llevo! ¡Lo llevo! ¡Tocante la pelota! ¡Para! ¡Para si la toque bien! ¡No lo saben parar! ¡Ahí! ¡Te cae! ¡Te cae! ¡Te cae! ¡Rutti! ¡Rutti! ¡Solo! ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Se va a sonar! Así debería jugar el campeonato! ¡Ya estamos! ¡Seis cinco! ¡Gol! ¡Algo queda! ¡El último 10! ¡Era! ¡Sí! ¡Una malaria! ¡Vamos! 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 ¡Ya gente! ¡Me cansé! ¡Tengo que guardar batería! ¡Oh! ¡El Kizer es! ¡Vamos guardar batería para el partido oficial! ¡Porque me cansé! ¡Me cansé! Espero que hayan vivido lo que es jugar adentro de la cancha con nosotros. ¿Cómo es la jugada? ¡Ya gente! Como ahí presidente del club agradecer esta convocatoria. Somos hartos. Ojalá que no se pierdan. Da lo mismo si hay que hacer hartos cambios. Pero yo creo que a la gente en la casa les gusta verlos a todos bien unidos. Y pasarlo bien igual que nosotros. Así que... ¡Ya! ¡Y a ganar obviamente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No muere ya! ¡Lo que diga el DT es la ley! ¡Nada legal! ¡Nadie! ¡Vad! ¡Ahí está! ¡Volvió! ¡Eh! 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 ¡Me mando! ¡Ya la vamos a dar corte serio ahora sí! ¡Oye! ¡Ya! ¡La vamos a dar corte serio! ¡Uy! 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 ¡Ya! ¡Para con lo mejor! Puede partir por lo mejor que es la capitanía del equipo. ¡Calla eso papito! Yo creo que por compromiso, por jerarquía, por lo que juega... ¡A Kevin De Bruy! ¡A Kevin De Bruy! ¡Dale, capitán! ¡Capitán! ¡Capitán! Está arreglado si no se enoja. Ya, ya. ¿Va titular? ¡Titular! ¡Oye! ¡Ya tengo el Kevin! ¡Ooooh! ¡Dale, capitán! ¡Hijo del DT! ¡Hijo del DT! Ya, ya. Ahora sí la formación. ¿Quién es el Rubi? ¡Buena, Rubi! ¡Debutando, debutando! ¡Buena, buena! ¡Como no vino Papi Rocky, no que otro! ¡Ooooh! ¡Papi Rusty! ¡Papi Rusty! ¡Papi Rusty! ¡Tigresía el Perón! ¡Vamos a jugar con línea de 3 atrás! ¡Como lo veníamos haciendo anteriormente! ¡Pero serio! ¡Pero serio! ¡De central va a jugar el Kaiser! ¡Kaiser! ¡Kaiser! ¡Dale, pepe! ¡Listo! ¡Vamos, papá! ¡Oye, ya! ¡Por la orilla! ¡Por la orilla! ¡Por la orilla! ¡Y por la orilla! ¡Y por el solado el menor! ¡La dupla guacho! ¡Vamos! ¿Cuál fue el criterio para elegir la formación? ¡Estaba viendo jugar ahora! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Yo lo ganco, yo lo ganco! ¡No, no, no! ¡Al medio, al medio! ¡Aquí iba a jugar de 10! ¡Ooooh! 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 Y arriba, por lo que vi ahora, una delantera letal, el Chelo y el Benji. ¡Ooooh! ¡A mí me gustaste! ¡A mí me gustaste! ¡Dale, palo de Sushi! ¡Dale! ¡Primer partido, Chichitumare! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡La, muchachos! ¡Ponete la cámara, la cámara! ¡Dale, muchachos! ¡Esto no es nada para la tele, por favor! ¡Formemos un círculo, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Cállate! 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 ¡Pito en la boca! ¡Pito en la boca! ¡Pito en la boca! ¡Ustedes saben! ¡Aquí yo veo puros tickets de azul! ¡Aquí nada es para... ¡Estamos picados a Barbie! ¡Aquí estamos picados a fútbol! ¡Puro que están robados! ¡Ooooh, loco! ¡Ruspicones! ¡Ooooh, loco! ¡Mierda al fondo! ¡Venga al fondo! ¡Aaaah! ¡Y arriba, cheno! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya la cabral ahora con todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Silencio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí yo veo puros cabros buenos! ¡Todos saben jugar! ¡Todos tienen mirada periferica! Todos tienen una obsesión. Todos quieren ganar hoy día, hermano, por su familia, por su gente, por la gente que lo ama, por sus sueños, por Willy Sabor, que los vino a ver. ¡Viva Willy! ¡Viva Willy! ¡Viva Willy! ¡Vamos Willy! ¿Cuál es Willy? ¡Viva Willy! 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 ¡Vamos muchachos! Todos juntos con su mano acá como familia. ¡Vamos perros, hermano, que les duela, weón! ¡Ellos van a caer ultromillados, weón! ¡Mi pailita lo pasa al bancho, chuchutubaro! ¡Los hermanos toman la tendencia, los mejores! ¡1, 2, 3! ¡Viva Willy! ¡Ahí está! ¡Ahí está salido, repito! ¡Le tra isnce Rubén! ¡Diego! ¡Diego! Ingresará el terreno de juego Ya están presentes los equipos Los cantantes urbanos Y el conjunto de Mystic Valley FC Preparadísimos para un nuevo partido Es la revancha Ya tuvimos un gran encuentro hace un tiempo Con todo, sí, momento especial Momento de mucho ambiente Acá en el Pro Club Mystic Valley también es presente Mystic Valley como siempre Ya lo saben todos Tiene un nuevo programa Tiene un nuevo programa Junta a Willy Vamos, vamos Para quienes de Mystic Valley Se viene un nuevo programa Sí, en septiembre Mystic Valley con Seymour En vivo y en directo Junto a Rubio, por supuesto ¿Quién más? Marcelitro, que está por allá Marcelitro, por supuesto Los animadores Con tres grandes invitados, por supuesto Calcen ahí todo su grupo Así que imperdible Si viene Mixtic con Sabor En vivo y en directo Todos invitados Marcelitro, por favor Vengan por acá Marcelitro con el número 69 Exactamente El mejor número se viene Pero todo el sabor Toda la buena onda Con el vuelito aquí Con Rubio Y ahora A darle lo mejor No vamos a jugar A darle lo mejor Estamos preparados Estuvimos entrenando Durante varios meses ¿Cierto? Se nota por el físico Que está Se nota que ha sido Una escorrenada De entrenamiento Durante duro Desde las 7 de la mañana Estos chicos Oigan Que es un jugador Que está más flaco Que no tiene ni idea O gordo Pero no importa Se viene Se viene Se viene Entonces Estamos listos Aquí con Pumba Te está quitando La guanimo El Kaiser No, está bien Va a quedar como sombra Está bien Y con esa frente Aparece en todos lados Puede perderlo Ahora van a conocer El verdadero diablo Diablo es Jesús Dale Kaiser Buena pose Buena pose Dale Germannini El Diablo Vos soy el líder Dale Capitán Los papos No crees que hay El rubio Sí Los papos Esto avanza El partido Ya estamos jugando Es el conjunto De Mystic Valley Fútbol Club Y por supuesto Los urbanos Primera hora Sáquenle la cámara lenta Kaiser Apareciendo ahora Germannini Le puede pegar Sigue Germannini Y tocando ahora Venja Toca De buena forma Recibe Uuuuh Rearulli Sáquenle 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 Kaisers Bueno, bueno Benji Dale Germannini Cuidado con Marcelinho No son así Dejaron pelado Barto Me queda otra vez A Barto Barto y Germannini Atención Aquí vienen los urbanos Germannini En la ola Medio de Sáquenle Tocando atrás Otra vez con Kaisers La ganó Sara Viene Sara Por dentro Está 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 El gerente El tic-toc Sáquenle Gol 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 Le puede pegar Sara Buen toque Está Segundo 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 Andamos Mira Marcellinho Que intentaba Se va a la fruta Del terreno De juego Y vamos a tener El lateral Será para Los cantantes Será para La banca No se aburre La banca No se aburre Que opinas del equipo Titular Ay que paso Que paso Todos están ahí Por algo En la previa Mostraron que eran Los mejores Benji se ilusió Kaisers mostró Buena asistencia Siempre Mostró que tiene Sus cositas De crack Casi se hace un gol De foto El menor Parece perro nuevo Pero está bien Será Kaisers Tanto para Rusty Aparece Germannini Esto es Germannini Y voy por aquí Voy por allá Va a ser filtrado Germannini Bien Dale DT ¿Cómo está la banca? ¿Cómo está la banca? ¿Se llamaba bien? Bueno, bueno, bueno DT Qué guayista Qué guayista Tocó muy bien Ahora con Germannini Que quiere sacarse una marca Germannini Que ahora cae Germannini Que intentaba Por la banda derecha La mueve ahora con Chelo Y es ahora Benji Benji Le va a pegar Remate Muy bien Interceptado ahora Por Marcelito Le va a quedar La pelotita Ahora sí Para que llegue Nuevamente Germannini Germannini Que quiere enganchar Germannini Que va por dentro Que va por fuera Que va por fuera La han perdido ahora Viene la contra 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 Viene 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 Es que voy muy cerca Calma Bueno Al parecer viene Corbalano Viene el Ferrari Puede venir el Rayo Aparece Chelo Chelo Rubén Rubén Tiene Aranida Sigue manteniendo La Rubén Rubén Con Diego González El cambio Está Germannini Germannini Diego González Váganos Martín 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 Las recuperaciones De Bartó Pero ahora Juega nuevamente Martín Martín Es ahora Nuevamente Con el toque Correcto Y es Martín 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 La pirata profunda Está 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 adentro Agua Dale Fabi Cris de Febril Es ahora Con Forrest El Diablo Moviendo Moviendo y moviendo Con Rubén Rubén Con agua Puede pegar Prefiere Con Forrest 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 Cortito Para seguir avanzando Y es ahora Con El Diablo Después de cambiar De sector Prefiere por el centro Es con agua Y ahora es con Rubén 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 Sigue Rubén El toque certero El centro Está Agua 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 Le queda El Diablo Martín Fabi 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 Sana 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 Goool Y ahora viene Rubén El mano mano con Martín Para el piso Oliver Gana de gran forma Gira rápido Y ahora envuelve el balón Para mover ahora con Fabi Fabi con Marcelito Marcelito Con el jugador Oliver La banda Arriba Diego González Pasti Corbalán 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 Y en la diagonal Corbalán Le va a pegar Ahora Gana muy bien González Se saca una marca Y viene González Y viene González Y viene González Corbalán Estuvo impecable Mauro Martínez Fabi Sana Sana Martín Será gol Será gol Será gol Será gol Será gol El partido Delante No hermano Estamos fino arriba No estamos haciendo los goles Ellos llegan Le pegan Nosotros llegamos Le pegamos Y le quiero Cuidado en la taja Toda mierda No falta comunicación Que se queden atrás Y aquí Te cuento Todo el rato No hay un puro orden Hermano No hay una mala noticia El único gol que hicieron no se grabó Porque se acabó la batería No importa Somos los mejores Para tomar Mira en Matamarca Llegan tomando Ya No jueguen Canten y tomen Pero ya no jueguen Vale Por favor Inviren más aquí Para jugar como todo ¿Cuántos perdieron? 10-1 Es el primer tiempo No Y ese un gol No se grabó Porque se acabó la batería ¿A dónde pasa? ¡Dale Felipe! ¿Y todavía no perdemos? Sí ¡Dale Felipe! ¡Dale! Necesitamos un parche Por favor No Tengo un partido importante El domingo ¿No puedo? ¿Contra quién? Contra la U ¡Oh! Esos son los más importantes Está bien ¿Cuántas vacaciones nos viene? Ahí voy Está mi rey máquina No me voy Están haciendo unos pebres Estamos confiados Estamos confiados ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos vamos? 12-1 12-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 Tenemos que salvar En honor de los urbancos Si hacemos como que No Si tenemos que meter Los urbancos Como que era una pichanga Al principio Vamos nosotros Ahora empieza de verdad Y ahí Graía un gol Y ganamos 10-1 10-1 10-1 10-1 12-1 10-1 10-1 10-1 10-1 ¿Dónde está Rubén? ¿Dónde está Rubén? ¿Dónde está Rubén? Se sacó el equipo ya, dejó de tirar el equipo Oye, Rubén Oye, y si probamos probamos con Rubén al medio dejamos a alguien más abajo con el Keiser Keiser con el tío más abajo No abandonen atrás Yo me quedo fijo hermano Yo me quedo fijo ¿Usted es más fuerte? Falta finiquitar ¿Sí o no? Vaya a jugar al medio Dale, si te acordás Operación MySoccer Operación MySoccer Es en Miami Cabro, si ellos están acá Ellos están acá en La Habana ¿Cuál es esa? El Meche en el Inter Abarro No ganamos en la cancha Ganamos más rato en el Tercer Pío Ya, 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 ya Tranquilo, tranquilo ¿Eh, Pepe? Es puro pecho ¿Sí? Nooo ¿Por qué, Juan? Yo soy Spyro No, no estoy por la cara No, 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 no Dale corte, Mendy No, no, no Si te hacen un momento en tu cara Nooo Rosinelli Oye, llegáis Buena, tu, Rosinelli Habla, pues mierda ¿Dario? Soy yo, tu archienemigo El tío del Fuso El Darío Oye, hace una hora dijo que venían camino Dora Venís perdido Ya, oye, pongámosle ganas, oye Diablo, pega el alarco, Juan Pero si Diablo, lo que yo he tenido Lo he hecho, he dado mi paso al lado El gol salió de una jugada mía, we Y no se grabó, me encima Y se grabó, güey Me está jugando No, güey, para la gente vamos perdiendo 10 segundos Está el dron arriba Con el auspicio de Palitos Suchi Gramitos Los mejores palos Para sacar palos Ya arrancamos Ya empieza, ya estamos jugando Dale, Barto Fabi Fabi Atento estuvo Barto Gravitos No Es con Corbalán Y viene, viene Rubén Viene Rubén Le va a pegar Rubén Rubén saca remate Prefiere con Marcelino Atento estuvo el portero Mauro Llegó Rosinelli para cambiar la historia Y este es Basti Viene Basti Viene Corbalán El Ferrari Buena pausa Nadie en el Ferrari Que sí que no Que sí que no Que sí que no Sigue el Ferrari Buena jugada El poco otra vez El Ferrari Mauro Ahora entra Agua No grabé El único gol Sacando mal el seguido Un por aire Con los asocieras de Google Tenemos Quiere intentar un par de goles El equipo de Algerno Viene por Corbalán Pequen Le dicen a Corbalán 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 Que sigue buscando el ángulo de remate Corbalán Que zigzaguea Me da rabia este culiao Más de qué le pasa' De todos los uvas Vamos Mar-celi-jo Gol Mar-celi-jo Goooool Mar-celi-jo Ese es el descuento Y ahora Cambio, cambio Y ahora estamos, 10 a 2. Pablo Londra no da vuelta nunca. Fabián, Fabi. ¿Dónde estuvo Barto? Está curado. Dale, dale, faltan dos goles nomás. Un pelotazo. Le agarra muy bien Kayser, estuvo muy firme. Kayser, Rubén. Es ahora con Corbalán, Corbalán, Corbalán. Fabi, eso tiene que ser. Es Urbana. ¡Y eso! Por fin solteran a Pablo Londra. Los urbanos, dañó todo el Ferrari. Rub, ruba. El Ferrari mami, ahora con Corbalán. ¿Me lo dedicaste o no? Déjala, déjala, déjala. ¡Están asustados, Dani! ¡Gol! ¡Cuidado! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡No me das! ¡Gol! 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 ¡Mistic! ¡Vale! Es Urbana, se la cuenta. Va a notar todo el conjunto de Mystic. Que sigue y sigue anotando. 11 a 3. ¡Dale! ¡Bajemos! Ahora la salida y ahora es... El menor con... ...Benji, Benji y el menor... ...el menor... ¡Penji, el menor! ¡Estaba, estaba, estaba! ...Por Balana! ¡Por Balana! Parece un evangélico... ...que no le pega nunca! ¡Prueba, prueba, prueba! ¡Eh bien! ¡Ah bueno! ¡Penja! ¡Cла la araña, Tetori! el rayo tiene nicolás con rubén y viene y viene y viene el remate y viene el gol gol ahora con Chilo Chilo, Rubén la tiene Rubén la espanta Chichi dale Marto Marto dale La bajó muy bien a Consoles, Corbalan, Corbalan, Fabi, Fabián, sana, 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 sana el toque, gol, 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 gol. ¡Ocupa la frente! Hoy es Rutti, ¿quién te desquilero? Sí, es Rutti. ¿Quién te desquilero? ¿Quién te desquilero? ¡Sí, el pilocampio! El diablo. Es Aqua. Aqua. ¡Aqua! Corbalan. ¿Se puede creer? ¡Gugará, Visti! Y es con Diego González. ¡González, Bartó! Va a tocar, pero gana el Diablo. Y va el Diablo, y viene el Diablo. Bartó, Rauro, impecable. ¡Gol! De los cantantes urbanos, cae un descuento. ¡Gogueros, güey! ¡Gol de nuevo! ¡Gol de nuevo! Salillo, Bartó! ¡No, Bartó! ¡Mero Bartó! ¡Me encuentro! ¡Bartó, Juliota! ¡No, la hija! ¿Viste que estabas atorado cuando me engancho para allá de nuevo? ¡Aquí, rauro! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Ula, me voy a volarte, Juliado! ¡Bartó! Yo me voy a haber perdido igual día, pero como me lo van a perder. Va a sacar Baracelillo. El juego de la derecha para el equipo de los juguetes urbanos, Marcelillo. Aquí está, aquí está. Y ahora, gool. Vamos a ver, gool. Gool. ¿Cuánto, cuánto, vamos? 16-5. Gool. Del equipo del género. Y ahora el partido que está a 16-5. Végane, no lo he pedí mejor. Végane. Corbalán. No me tocó, gool. Gool. Favi. Acelerando. Favi. Me dieron muy bien en el mano a mano, Diego González. Y ahora viene para el equipo de los cantantes. Ya acá está González. González. El diablo. Corbalán. Corbalán. ¡El diablo! ¡Marcelillo! ¡Gooooool! Faltan diez nomás, cabrón. No, están haciendo tiempo, están haciendo tiempo ahora. Y va a reponer ahora Acqua. Acqua con el menor, el menor. Viene el menor, viene el menor, viene el menor. Ahora con Corbalan, Corbalan, centro. No te lo puedo. Son más malos que Pinochet. Terminó el encuentro, lo ganó el equipo de Mystic Palace. Nada más, partido terminado. Gracias a todos, nos encontramos en una nueva oportunidad. ¡Chao, chao! Son más malos que el Titanic 2. Son como mis discos, nadie sabe si están... Ya ni siquiera estamos mal, no estamos. La figura del partido. Yo tuve buenas intervenciones. Ustedes son como los limones, puro que se exprimen. Bien muchachos, buenas líricas, bien. Capitán, algunas palabras, Capitán. Gracias. Gracias, Marco Polao. Bueno, que vas a hacer. Vamos, como siempre. ¿Qué quiere hacer todo? Y, y? Y. Vamos, como siempre. Viste mi amaga o no? Vamos, como siempre. Como nunca. Ni el Titanic 2 era tan malo. Cuando yo era defensa hicieron menos goles, sí. Boucher, ¿está grabado? 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 Bueno, los arqueros culeados. No, es que los arqueros. Pero aquí es el titular, por favor. Manos culeados, los tres, mira. Pero yo no soy arqueros. Es que los... ¡Batalla! 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 Dale, dale! A ver, dale. ¿Te lees por algo? A mí no nos podríamos poner ahí. Todo el partido ya, ya lo hicimos. Manos míos. Un salí jugador expertoisísico. Vamos, mano mío. No lo puedo creer Por ese puro amado Vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer Para salvar a los dos Ahí está la pareja Ahí está la pareja Ya ustedes dos y ustedes dos Ya démosle Súbele ¡Bravo! ¡Ganador! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Compañeros, yo soy el más grande Este juez se cree de la élite Yo soy la élite del under Por eso es que mi flow se expande Porque soy como Boca Jr. Topollillo Y vos soy Jr. Fernández Hermano, sabes que rapeando yo lo hago de enero a diciembre No hablís de Boca Jr. que yo soy Juan Román Riquelme Estamos claros que rapeáis estupideces Que habláis de la cancha con Chitumare La tocaste tres veces ¡Ganador! ¡Ganador! La tocó tres veces Y también te tocó tu orgullo cuando te ganó en la FMS ¡Ganador! 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 Esa rima no es intensa Compañero Yo soy como el loco Bielsa Porque le vi el sapo a tu hermana Y este juego la pasa peor que rueda en una rueda de prensa ¡Ganador! ¡Ganador de prensa! Igual que el menor hoy día está dando vergüenza Y vos erís de Colo Colo jugando en la tarima Jugaste en la cancha porque te gusta el cabezón espina ¡Ganador! ¡Ganador! ¿Qué te habla del cabezón espina? Si vos jugás como Johnny Herrera porque no grabaste ninguna pelota en la esquina Así que no hablís hermano que yo le rompo el asterisco ¿Cómo venían a jugar a la pelota con esos zapatos que usáis en la disco? ¡Ganador! 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 Ahora ¡Ahora! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Yo tengo una mente metódica y vos corriendo en la cancha parecías Miguelito jugando en la Católica ¡Ganador en la Católica! ¡Modo Chucky! Situación diabólica Esto juega terrible mal estos locos Este juega con la frente y este juega con el Potos Con el Potos la juega bella Te lo juro compañero que este te atropella No critique a Jordi Thompson si vos igual erís picado estrella Boric y Jordi Thompson funai tubulola igual después volvís con ella ¡Esto es el pueblo de la Católica! Yo soy Firmino la pulga atómica No entendí esa rima fue una mierda Me siento Maradona contra el niño sin pierna ¡El niño sin pierna! ¡Oye mira la weá que está rimando cerca! ¡Por favor queta o caño! ¡Claro que eres Maradona! ¡Por las líneas que te metí en el baño! ¡No te metí en el baño! ¡Las mismas que te metí ahí toda la vida y te hacías daño! ¡Ustedes rapeando son charcha! ¡Si nos fueras por el Stanley no te hubieran invitado nunca a la cancha! ¡A la cancha! ¡A la cancha! ¡Pero te lo juro que te gané! ¡Así que ahora ven a comerte la revancha! ¡Te lo juro compañero que tu rima no es de pana! ¡Este juega tiene cosas de Maradona pero a las 3 de la mañana! ¡A las 3 de la mañana dile que te acompañe! ¡Porque a este igual le gusta la falopa aunque le dañe! ¡Voy a decir una guay que a ti no te atañe! ¡Yo soy Carlos Caselli pero te hago un pato yañe! ¡Eso pato yañe es lo improvisado! ¡Porque tenía una vagina que tiene así un metro cuadrado! ¡Le estoy ganando al Saga y también al menor! ¡Chucha que está cagado el Willy Sabor! ¡Y la cancha! ¡Culento hermano! ¡RICO! ¡Meo animador! ¡En cambio vos hermano soy de lo peor! ¡Cuando fuimos a ese programa el Quique Morandé en el baño te hizo el amor! ¡En la cancha del delito! ¡Le dais color ya Willy Sabor! ¡Igual en delante le sentiste el sabor! ¡Y hablando de Willy Sabor! ¡Sería como el papá del Cristo Federil y el abuelo del menor! ¡Hermano! ¡Esa rima Juliá! ¡Esto sí que está dicho! ¡Y este Wunderbar Jester yo lo paso por el dicho! ¡Obvio! ¡Si le gusta la platita y por la plata sería rapear para Arabia Saudita! ¡Arabia Saudita! ¡Mi hermano! ¿Viste que rapeas como las hueas? ¡Me voy para allá porque esos Wunder se hacen cualquier moneda! ¡Yo soy del Manchester! ¡Maldito pequeño! ¡Porque esto es Old Trafford! ¡Mi teatro de los sueños! ¡En el teatro de los sueños! ¡Con esa pinta y esa ceja levantada cuando en el play Cristiano Ronaldo pequeño! ¡Por favor hermano! ¡Mi compañero! ¡Hola! ¡Soy el Kaiser tratando de jugarte delantero! ¡Hermano! ¡Este hueón vino! ¡Qué hueón así te crees viejo Tata Martino! ¡Hermano haría un canalla! ¡Te ganamos en la cancha y ahora en la batalla! ¡Aaah! ¡Pero todo era una talla! ¡Aaah! ¡Espérate que yo tengo el fin! ¡Cállate Kevin de Win! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Tu raja te la pelé! ¡Así que hermano! ¡Qué bien! ¡Así que hermano relajado! ¡Va a conocer el túnel local! ¡El túnel local! ¡Sí hermano! ¡Pero ahí entran autos por todos lados! ¡Sí hermano! ¡De todos lados! ¡Andáis con los chones de la Uy! ¡Antes era el cruzado! ¿Y cuál es tu problema? Y vos pones un poquito de plataniz del colo pero le hacéis show a la Serena ¡No! ¡Y eso me preocupa! ¡Y eso me preocupa! ¡Dijo el pajarito Valdés que le devuelva el baile a 20 lucas! ¡No! ¿Cuándo le debió plata al pajarito Valdés? ¡Es otro weón! ¡No es usted! ¡Así que ten cuidado! ¡Este dice que yo por plata le canto a la Serena! ¡Y vos por una entrada fresh vaciláis con likes del Teodoro! ¡No! ¡Hermano! ¡Esa es la melodía! ¿Y quién el otro día está abrazado con ella en una fotografía? ¡No! ¡Él! ¡El Cristo Pedrín se hace weón! ¡Y eso es la verdad otra vez! ¡Claro que está abrazado con la AMPA! ¡Por eso se fue! Siempre que escuchar ambas versiones uno propone, Dios dispone ¡Pero recuerden! ¡Recuerden! ¡Todos somos iguales ante los ojos de Cristo! ¡Round 3! ¡Moristes, perra! ¡Hermano! ¡Estoy improvisado y si te trató de Cristo! ¿Por qué te ponís el diablo perquinculeado? ¡Oh! ¡Hermano! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira luego otra vez! ¡Mira cómo tengo a tu ex! ¡No! ¡No! ¡Mira a mi bro! ¡Era mi ex porque lo vio y salió! ¡El cari salió corriendo al toque! ¡No! ¡Felicito! ¡En vez de hablar de mi ex hace de cargo que a mi hermana le llantaste un hijo! ¡Aaah! ¡Bravo! ¡Mersonales! ¡Cristo Febril! ¡Cristo Febril, payaso! Me parezco al Diego González porque le hice así y me hizo caso. ¡Aaah! ¡Ven, férate un chupete suazo! ¡Se acabó la batalla! ¡Vos te tratan cómodo! ¡Sí, hermano! ¡Está bien con Chetumales! ¡Pero no maltratea a los perros! ¡Recuerda que ahora defendemos a los animales! ¡Así que nunca más te cuentís pajarón, bastardo! ¡Totos gilzapos cochinos en la cara! ¡Esto es un mundo parásito feo, Frentoni la concha de tu madre! ¡Oye, hermano! ¡Yo a los perros los he tratado bien! ¡Aaah! ¡Mi bro! ¡Si te estoy tratando de lo mejor! ¡No te pongáis weón! ¡De verdad! ¡Pueda que olís mal! ¡Mejor pegaste a bañar! ¡Aaah! ¡Cállate, weón! ¡Te paso por la corneta! ¡Mójate vos! ¡Que se te va a desteñir el pedo! ¡Mójate vos la polera! ¡Cállate! ¡Que yo sé como Caselli! ¡Ahora tenía el pedo blanco pero lo teníais rosado cuando se la chumaste al Rosinelli! ¡Ooooh! ¡Vaya, vaya! 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 ¡Año 2012! ¡Así llevaba al Kaiser a las batallas! ¡Ooooh! ¡Así llevaba una brilla, hermano! ¡No vamos a estafarnos! Y una brilla del Rosinelli y quedó que se lo estáis chupando y decían... ¡Hum! ¡Va, va a calmarlo! ¡Hermano, este es mi trabajo! ¡Mire, mire, mire! ¡Es mi trabajo! ¡Oye, gran hermano! Es como tu ex, pero tu ex tenía así la parte de abajo ¡Oye, gran hermano! ¡Es mi perrita! ¡Así que hermano, yo te lo conecto! ¡Este es igual que tu batalla! ¡TIEMPO! ¡TIEMPO, hermano de mi bro! ¡Mira el perro! ¡Tiene el pelo igual que yo! ¡Hermano mediocre! ¡Ven y yo para acá! ¡Ven, este es buena actitud! Si todos saben que el colo se lo pone a los de la U ¡Así que... ¡Es de los peores! Recuerda que voy a andar pidiendo el autógrafo al hermano ¡Qué hay de la movida! ¡Sí, cuando juega a la U ¡Lala, lala, lala! ¡Lala, lala! ¡Bien! ¡Un aplauso al público! ¡Eso, bueno! ¡Arapeado 1.500 pesos! ¡Ya! ¡La réplica combo! ¡Fight! Me piqué ¡Ya! ¡A tomar, a tomar! ¡Pues arriba! ¿Oye, sí? Bueno, gente, terminó el partido Volaron la raja No sé cuánto al final Pero nos golearon No sé qué pasó Mucha gente, muchos cambios Pero en la ida Ganamos Así que ya quedamos pendientes De que vamos a jugar la final Seguramente habrá otro bloquecito ahí No sé Puede ser Ya, ahí les cuento Estuvo entretenido, sí Mucha convocatoria Ver muchos artistas diferentes Algunos ni se conocían Y verlos unidos Es súper bonito igual Así que bacán Eso es lo que más me gusta Pura unión en el género Haciendo deporte Que mejor Y ahora vamos a pasarlo bien A tomar Pero ya No vamos a dar a los cabros tanto Así ya Puda que ya los contenidos Los culiados Bueno, gente Cuídense mucho Los quiero mucho Gracias por su apoyo Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.